Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas vengo a hablaros de como bien podéis ver en el título del vídeo el nuevo personaje En este caso nueva operadora defensora que vendrá para esta temporada 3 de este año 6 de R6 Así que si sorprendentemente muchos de vosotros os estaréis preguntando Joder Pablo acaba de empezar la nueva temporada North Star Y ya tenemos una filtración del nuevo personaje en este caso que va a venir para la próxima temporada Y si chavales ya sabéis como son las filtraciones pueden salir hace un año y se pueden hacer oficiales mañana mismo Pero claro son filtraciones tú no sabes si son verdaderas o son falsas Entonces por eso en este vídeo como digo quiero dejar claro que es una filtración Esto no se sabe si va a acabar llegando al juego o no Pero ya sabéis que yo hago este tipo de vídeos sobre todo para informaros de todo lo nuevo que se viene en este caso a R6 Así que si ya sabéis que para más filtraciones para más información de todo lo nuevo que va a venir a R6 Dejar un like, una subvención que es totalmente gratis Así que ahora sí que sí una vez introducido todo vamos con el vídeo Vamos allá Pues sí chavales como bien he comentado en la introducción del vídeo Ya se ha filtrado en este caso esta nueva defensora que vendrá para esta temporada 3 Que se va a llamar OSA en este caso nacionalidad croata Croacia en este caso va a ser la nacionalidad de esta nueva defensora OSA Digamos que la unidad que ha estado metida a este personaje la conocemos todos En este caso se introdució esta unidad en Shifting Tight y fue dirigida en este caso y es dirigida por Kali Una unidad militar que digamos donde ya se han preparado personajes que tenemos a día de hoy en el juego Como puede ser en este caso Kali que es la fundadora de esta unidad militar Wamai es Iaruni Así que sí se podría decir en este caso que OSA se ha preparado en la unidad militar de Kali Y que como digo está relacionada con otros personajes que tenemos en el juego Aquí tengo más información sobre ella en este caso el armamento que va a llevar este personaje Será como arma principal es la PDW que conocemos todos arma principal de Jackal La 556 que sí que básicamente es el arma principal de Thermite La conocemos todos y de segura Y como arma secundaria en este caso la pistola de los rusos La pistola PMM Un armamento que conocemos todos y no sé Dejarme abajo en los comentarios si realmente os gusta que reciclen armas para todos los personajes de este año 6 La verdad que para mi opinión personal no es lo mejor que se le debería de hacer en este caso a un nuevo personaje Yo le pondría un nuevo armamento que nunca antes hayamos visto Pero igualmente tengo ganas de probar estas dos armas principales que son una auténtica locura En el bando defensor que nunca antes habíamos visto por supuesto Y claro muchos de vosotros me estaré preguntando por su habilidad principal Sabemos el nombre, sabemos el armamento Falta por supuesto la habilidad principal que vamos con ella En este caso Osa tendrá una habilidad que será como un escudo desplegable transparente Que también se podrá poner en este caso en ventanas Por supuesto si se puede poner en ventanas supongo que se podrá poner en puertas, puertas dobles, etc, etc Así que sí, escudo desplegable transparente es la habilidad de este nuevo personaje Bonito y con muchísimas ganas de verlo por supuesto Y por cierto esta defensora se dice que es transensual Así que la verdad que bastante, bastante bonito Toda la información que tenemos de esta nueva defensora llamada Osa Que vendrá para esta temporada 3 de este año 6 a Eros 6 Y por cierto estaréis viendo una partida de fondo que se me ha olvidado comentar Lo que estaba muy concentrado en decir toda la información No me quería saltar nada de esta nueva defensora Y la verdad que tiene muy buena pinta Sinceramente diferente, original, me gusta La verdad que me gusta toda la idea del armamento Y la habilidad de todo La verdad que está bastante, bastante guapo Y sinceramente con muchas ganas de verla Así que a mí os sabrías dejar un like, una suscripción Se agradece muchísimo Ya sabes que en los comentarios estaréis leyendo cualquier opinión Cualquier punto de vista sobre este personaje Que como digo no se sabe si acabará saliendo Porque es una filtración Así que yo con esto me despido chavales Os dejo con la partida No me entretengo más Espero que os haya gustado esta pequeña información De este posible personaje Que tengamos próximamente Si queréis tener más información como esta Ya sabéis, suscribiros al canal Que es totalmente gratis Activad la campanita para que llegue la notificación De todos los vídeos que vaya subiendo al canal Y ahora sí que sí Amigos y amigas Os dejo con la partida Vamos allá Vale, vamos a pillarnos chavales Vamos a pillarnos un... 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 Un esteto Un bandit Me cunde mucho un bandit Vamos allá Bandit Yo creo que ese retroceso que tienes Más para arriba, ¿no? De manera vertical No creo que tenga un retroceso horizontal La verdad Vamos a poner un retroceso Y luego ya vemos ¿Te gustaría un mapa como el primer estadio? ¿Me gustaría un nuevo mapa? No pido nada más Literalmente no pido nada más Un nuevo mapa Buenas cabezas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué, tío? Vale Vamos a intentar hacer bandit trick en piano Chavales Yo creo Vamos a intentar hacer bandit trick en piano 100% Así que veremos a ver qué tal Vamos a ver qué tal sale Vale Nice Chavales Chavales Os recuerdo que es totalmente free Dejar un like Una suscripción De verdad Y también recordaos De que mañana Se viene el segundo capítulo De la serie esta Analizando defensa de suscriptores Y se viene también un vídeo Bastante, bastante top Un gameplay bastante guapo Que espero que os mole mucho Mañana lo voy a hacer directo ¿Vale? Así que Bueno Pues eso Básicamente Que estéis atentos mañana Grande, Iván ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Buenas noches ¿Cómo estás? Vamos a aguantar aquí Vale Tira el C4 muy abajo Bueno Vamos a aguantar Vale F Nostra Vamos, nos hemos llevado A la Jeng A la Zofía, perdón Bueno Esa es Grande, Aaron, tío Me alegro mucho De verdad Espero que vaya bien Se me ha aguda el sonido Se me ha aguda el sonido Chavales ¿En serio todavía No han solucido El problema este De sonido, tío? Guau Yo no sé Cómo nos solucionan esto Esto lleva como Dos temporadas Fácilmente Fácilmente Esto lleva dos temporadas Esto lleva más de seis meses Dentro del juego De verdad, eh De hecho Creo que voy a tener Que realizar el juego Para que esto deje Ah, mira Ya se ha ido Lo hace Cuatro euros Pensan menos Es mi imaginación No, no, no Ah, no, sigue Voy a tener que realizar el juego Yo creo O tirar un drone Y romperlo F Lo tengo cuidado, tío Vale, vamos a pillarnos Un este Sí, vamos a pillarnos Un bandit ¿Con cuántos ping juegas? Ya me lo ha preguntado Otra persona 47 ping 47 37 Es lo que suelo jugar Estos servidores La camp ¿Qué pasa con la camp? Parece el juego este Del Fine Etan And Freddy Víctor Muchas gracias Para el sur, tío Muchas gracias, bro Vale Perfecto De iniciar Ya fue Ya, tío Vamos a tener que jugar Esta última ronda Con la mierda Esta del sonido O llegar a ataque Y romper un drone La putada Va a salir Caña, chavales A hacer el frizzar Esto Voy a apagar un poco El aire Nice Nos vamos a quedar Haciendo Banditrick Aquí Vale Os romper un mute ¿Vosotros creéis Que es rompiendo un mute? A ver Donde me ha puesto Un mute, señor No No me ha servido Absolutamente De nada Mala Ok Una pregunta ¿Tú harías un canal secundario Para subir otro tipo de juegos? Yo soy una persona Que Que siempre juega Solo un juego En su vida Tipo Cuando encuentra El juego que más le gusta Siempre lo juega ¿Sabes? Entonces He encontrado Un juego Ahora mismo Que me gusta Más que no Es ¿Sabes? Es complicado No, la lía No Bueno Ok Estas son las traseras Vale Es que como Escucho poco Con las cámaras Se puede sacar Ese sonido En serio Mala 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 La solución Es salte F4 Ya, tío Voy a tener que Reliciar Voy a tener que Reliciar Porque si no Voy a Le voy a seguir Teniendo Todo el rato Y Bueno Pues Este problema De volumen Lo Está durante 50 temporadas Literalmente Buena Sí, señor Qué buena, tío Mala 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 Mala